La educación a distancia continuará del 31 de enero al 4 de febrero con uso de herramientas digitales, informó la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. En atención a recomendaciones de los servicios de salud, se pospone una semana más el regreso a clases presenciales en todos los planteles públicos y privados de educación básica de la entidad. El titular de la dependencia, Ernesto Jesús Barajas Ábrego, explicó que continuará la comunicación entre alumnado y docentes. Hizo un llamado a permanecer en casa atendiendo protocolos de prevención con la finalidad de mantener el riesgo de contagio al mínimo. En lo que corresponde a los niveles medio, superior y superior, continúan con un trabajo híbrido, escalonado y semipresencial. Esta medida se toma de acuerdo a las indicaciones del titular al Ejecutivo. El propósito es proteger la salud de infantes y jóvenes, así como de trabajadores de la educación. Pidió que permanezca atención a la información oficial sobre la fecha posible de retorno a actividades presenciales. Con imagen de Cito Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7.